Música Muy buenas aquí Fem para servirles a su nuevo capi delelelelelelelelelelelelelele título mas de Stardew Valley y como vemos es un día bastante soleado por lo que parece y bueno vamos a aprender esta receta homelete, que guay dice es una receta simple, es un plato simple Pero a menudo se hace de forma incorrecta, ¿no? Dice, la forma perfecta es una cosa bella Es un ángel dorado, puro, bueno Chorralas que dicen, venga, dame la receta Ok, y ahora lo que vamos a hacer también es Vamos a ver qué tipo va a hacer mañana Dice, vale, va a ser soleado también Así que por lo que veo, ya está siendo todo esto soleado Vale, esto se puede recoger Bien, entonces, si ya tenemos los ingredientes Vamos ya por fin a poder Ahí está Ahí va, que he regado este mal Ahí está Vale, vamos a regar todo esto Que, bueno, pues es lo que hay No hay otra, así que hay que regar Y vamos a por fin, bueno Ir a, ya tenemos la coliflor Es lo que nos faltaba para poder conseguir Pues no sé, el premio ese de los Elfos del bosque raros Los slimes raros Los seres no sé qué, no sé cuántos Es que realmente Si tienen un nombre propio Pero realmente no sé En qué se basan Serán totalmente inventados Son como unos slimes Pero digamos buenos del bosque Y los otros son los malos Algo así debe ser Vale, muy bien Vamos a ir haciendo todo esto por aquí Ahí está Que nos falte Este no se puede recoger, ¿verdad? Vale, no Si no lo pondría, me imagino Ahí está Vamos allá Hombre, si hay que poner detrás Del espantapájaros Quizás no sea tan buena idea Pero bueno Es lo que hay No tenemos otra Vamos a ir pegando por aquí Este, muy bien Y ahora vamos por arriba Que está más lejos Ahí está Ahí está En teoría vamos a sacar dinero Vendiendo todo esto Se supone, vamos Lo que vamos a conseguir Es primero La coliflor que voy a guardar Pero luego La vamos a vender Y a ver qué Qué es lo que pasa, ¿no? Vale Se gasta justo aquí Muy bien, perfecto Y ahora vamos para arriba Ahí está Madre mía Pues sí que se tarda en regar Necesitamos mejorar la regadera Por cierto Nuestro pico ¿Cuánto tardará en estar listo? Me gustaría saberlo Porque no sé si os habéis fijado Que no tenemos pico Porque lo dejamos en la herrería Y bueno Pues digamos que ese pico Bueno Pues lo van a mejorar Tenemos un Los nuevos lingotes Estos de cobre Que son mejores que la chatarra Que tenemos ahora mismo Y ya está Vale Esto ya está regado Vamos a coger los materiales Porque aquí creo que no los llevo ¿Verdad? Sí ¿Cuántos lingotes tenemos? Nueve Está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que es mucho dinero también Y no teníamos tanto Como para arreglar otra cosa más Vale Lo que vamos a hacer es Bueno, pues coger el parsnip Esto Y la patata Una patata Eh ¿No tenemos la patata? Ah, no La patata ya la teníamos allí De hecho yo creo que dejamos otra cosa allí Pero bueno Vamos a ir allí arriba Y vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ver de todas maneras Las cosas que tenemos que hacer Dice Eh Vale Esto Eh Tengo que llevarle un Wild horse Horseradish Vale Pero ¿Cómo vamos a enviar eso? Si no sabemos ni lo que es Es una buena pregunta, ¿verdad? Es Intentarlo al menos Vale Vamos a coger esto Ya que está aquí Pues Oye Lo cogemos Vamos a venir aquí A ver si hay alguna planta Que se llame House Rarish O algo así Y si no veremos Lo que es eso Wild Además tiene que ser salvaje Por lo que veo A lo mejor son semillas salvajes Directamente Eh Bicho Que te he visto Que te he visto Que te he visto Que te he visto Que desaparezca Eh Y se fue Vale Eh Pues en principio A ver Ahí está Eh Bueno No sé si el orden Influye o no Vale No influye el orden Hemos completado eso Sale un globo ahí Volando No sé por qué Y tenemos Hemos conseguido este Bueno Nos quedan muchas más Dice Artist and bundle Ostras Esto ya es con árboles Y esto ya es Temas mayores Estamos viendo A ver aquí esto Oh Esto es como Más o menos lo mismo Pero con estrellitas Como diciendo Que es de buena Calidad Vamos a ver aquí Que hay Ostras Ya estamos Aquí ya estamos Hablando de De mayores Bueno Vamos a conseguir Nuestro premio Que son Para Fertilizantes Digamos Para que crezcan Más rápido Y nos vamos De aquí Eh va Que ha pasado Uy Hemos abierto Algo nuevo Seguramente Ahí está Vamos a conseguir Que Que el centro comunitario Sea la caña De hecho Vamos a ir a ver eso A ver que es lo que es Que cosas nos trae Estos eran cosas del mar Que pasa amigo Muy bien Y bueno Vamos a ver Que se cuenta esto Lo hemos regado Para que este fresco No por otra cosa Porque llevaba mucho tiempo Y oxidado Minecarts Repired Anda Vale Necesitamos una vara Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner el primero ya Necesitamos hierro Y oro Eso sé que vamos A tardar en En conseguirlo Ah esto Jo que pena Porque esto lo habíamos donado Al museo Y esto creo que tenemos A lo mejor uno Lo otro sí que no lo tenemos Vale Esto lo tenemos Esto no Hala de murciélago No lo tenemos Solar essence tampoco Y voy de essence tampoco Esto es lo único que tenemos De limos Y nos piden 99 Pero yo creo que es fácil Conseguir eso Salvo lo demás Hablo de las bolas de limos solo Bueno pues muy bien Vamos a ir a A la ciudad Yo que sé No de hecho Vamos a ver a Robin Vamos a ver Que quiere decir Eso del Del No sé como se llama Eso raro Ahí está Cogemos esto Es que ojalá Veríamos cosas salvajes De verdad Te lo digo Que sonidos más bonicos Del agua Fluyendo ¿No? ¡Ey! ¿Qué pasa Robin? A ver Es mal Bla 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 Wild Estoy opinando A ver si hay algo de wild No sé qué Anda Hay como recetas Pues son carísimas ¿No? Vale ¿Para qué quiero yo Eso ahora mismo? ¿Cuánto vale Mejorar una casa? 10.000 Vale la madera Es lo de menos Pero 10.000 Son 10.000 Estamos hablando aquí De 4.000 Esto sí que me interesa La parte de De animales Vamos a hablar con ella Normal Dice que espera que no Vuelve la casa Con esos experimentos Científicos Yo creo que no lo va a hacer De todas maneras Vamos a ver esto Es que no sé qué Dice Vale Creo que esto tenemos que Comprárselo abajo Vale Vamos a ir primero A la tienda de Pierre Así por aquí Vamos a ir a la tienda de Pierre Vamos a venderle Esto que tenemos A lo mejor le compramos Alguna cosilla más O lo ahorramos Es que no lo sé Ahí está la duda Vamos a ver qué hay aquí Hoy no hay nada ¿No? Vale ¿Qué pasa Pierre? Pues mira Te voy a vender esto Esto, esto Y esto ¿Qué te parece? Voy a comprarte Más coliflor Y quiero ver Son muy caros los árboles Tío Son muy caros los árboles Mira voy a hacer una cosa Voy a comprarte más coliflor Todavía Y uno más Ahí está Vale Vale con esto Me parece que voy bien Tenemos bastantes Para plantar más Desde luego Y nada Veremos ahí Lo que pasa Vamos a hablar aquí Con nuestro amigo Dice que lleva 20 años Como alcalde Eh Dice 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 nunca Corren Van en mi contra Cuando es tiempo de elecciones Dice Quiero pensar que estoy haciendo un buen trabajo Que quiero decir eso Que estoy haciendo un buen trabajo Porque parece que nadie va en su contra ¿No? Penny ¿Qué pasa? Hello Eh El tiempo es interesante hoy ¿No lo crees? Eh Si la verdad Lo siento Vale Si eres un poco sosa Pero no pasa nada No importa Yo a lo mejor visitaría a mi amigo el deportista ahí Para ligármelo Solo le quiero para Pues eso Fornicar Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por acá Pim pam Vale Solo pueden ir los amigos Así que estará trabajando aquí Vamos a ver Si es que me vende El ¿Cómo se llamaba? No No vende eso Eh Oye Como mola esto ¿No? Tijeras ¿Y para qué quiero yo eso? Claro Si no tengo animales todavía Vale Necesitamos construir un Burns 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 Vale Mmm Bueno Eh Adiós Ahí va Ahí va ¿Qué es esto? Will horse is this Bien Ya lo tenemos Se lo tenemos que dar a Doctor Harvey Vale Vamos a ver al Doctor Harvey Joder Que bien macho Hemos matado dos pájaros de un tiro Hemos ido al Centro comunitario Y ahora vamos a ir al Doctor Harvey Espero que no se escape por allí Y ahora solo Lo único que tienen que hacer es decirme Esta gente si Si tengo por fin mi De hecho vamos a Vamos a aprovechar esto Eh Me imagino que esto habrá que ponerlo primero ¿Verdad? Dos Tres Cuatro Cinco Que hace crecer rápido No se que diferencia hay uno con otro A lo mejor el otro normal Tiene más posibilidades de que Yo que se salgan con la estrellita ¿No? Como mejor producto No tengo ni idea Pero bueno El caso es que hemos conseguido esto Y esto Mola Vamos a colocarnos esto por aquí Y vamos a ir a ver al Doctor Harvey El Doctor El Doctor Harvey Es el científico raro de arriba O es el No La clínica Harvey está aquí Vale Vamos a ver al Doctor Harvey No se para que quede eso Pero Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado de suerte Yo sabía que era algo salvaje Porque ponía wild No se que Pero claro El otro no sabía yo lo que era Y es como una especie de piña ¿No? Vale Ya se que eso quiere decir piña Y es que es Dimitrius ese tío Si es que le he visto antes Al Doctor Harvey Leñez Wildline Myers Maynard Greyyard Greyyard digo Rivergur Saloon Eso es Villa 13 Ahí está Como mola Marnie Roach Jordi Ken Halley ¿Dónde está el Doctor Harvey? ¿Y hasta qué hora es esto? Dicen De 9 a 3 de la tarde Y son las 3.20 Me cago en la leche tío Vamos a ir hablando con la gente Porque tiene que estar el tío por aquí Está muy bien estar cerca del océano ¿No? El sonido del mar Hace Hace ir a dormir Mucho más fácil Como niños Vamos a por A por conchas Después Vale Madre mía Abuelilla No me estés contando el rollo Que yo soy una tía moderna ¿Sabes? Vamos a hablar con esta Emili ¿Qué pasa Ren? ¿Te acuerdas aquí en tu bar? Ya Ya sé que puedo convertir la lana en ropa Pero Necesito mejorar primero ¿No? Necesito conseguir ovejas Eso para empezar Hi Eh Dice Eso es bueno Dice ¿Disfrutas trabajando en la granja? Y le he dicho que sí Dice ¿Eso es bueno o no? Pues la verdad es que sí La verdad Es un poco cuesta lo suyo Yo he visto el Dr. Harvey Antes Me parece Vamos a hablar con esta I'm taking a break From house Course Today Es una pequeña maldad mía I'm taking the day off Dice que tiene el día Libre ¿No? Vale Eh Ha sonado aquí una puerta Cago en la leche tío ¿Me queréis hacer caso por favor? Eh ¿Y si está en la tienda de Pierre? Oh Dice 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 Lo hemos conocido como los slimes Los limos Eh Vale Dice que Este es el mago El mago me dice que Eh Tengo que matar a 6 de esas bestias Así que acepto La misión por supuesto No está por aquí Vale No ¿Esto cuánto valía? 10.000 también Vale 10.000 Madre mía Vamos a hablar aquí con este colega ¿Y esa chica quién es? ¿Esta de aquí? Ey Alex ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? Estoy ocupado Oh 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 Ah Esta spam Vale Ah Esta es la borrachilla Y eso Eh ¿Tienes amistades con Gus? Realmente es un buen tipo Dice que me da cerveza gratis En En mi cumpleaños Vale ¿Con esto hemos hablado antes o no? Pues ¿Dónde estará el Dr. Harvey? Estará emborrachándose Tío Esto es un rollo No saber dónde están Vale Aquí no están Desde luego ¿Podemos jugar un minijuego? No No Porque si no me acabo jugando Muy hablando Viendo al oso He visto una imagen muy Muy bonita en internet Que me partí el culo Que decía Ha sonado una puerta por aquí Que la he oído Decía Ahí va Vamos a hablar Oye Yo no sabía que Marnie Estaba tan fofa Bueno Fofa Visit As En A Ya Si yo lo que quiero ver Es al 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 doctor Tío Cago en la leche Vamos a hablar aquí Con esta Jodie Oh Tiene las Rodillas Hola señora No te conozco de nada Y te digo hola señora Esta habitación de la De la madre Si Porque esta es la del niño pequeño A lo Toy Story Y esta es la del chaval Que tiene el chaval aquí Pues Yo que sé De todo un poco Bueno pues nada No No vamos a tener suerte Yo sé que la gente Creo que se deja Ver No te saludan Tú vas y entras Dice Mi hermana es muy rara Eh Creo A veces pienso Si tenemos algo de relación Y me ha dejado en blanco La tía No sé No sé si me quiere decir algo más O no Vale pues Jolín Yo estaba contento Porque decía Este es mi día de suerte Ya he encontrado El wild wild Este raro Pero es que el doctor Harvey No está Tío Habéis oído esa puerta otra vez Tío Me estoy volviendo loco ¿Verdad? Dime que no me estoy volviendo loco Uy 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 Vale vamos a hacer una cosa Vamos a ver al Al doctor Harvey Dice que está soltero Le regaló yo una cosa En su cumple o algo así Seguramente ¿no? Pero no te dice dónde Dónde está Vamos a ver aquí un momento Fish shop Esta es la cabaña de Elliot Obviamente Este es el herrero Este es el museo El mercado La casa del alcalde Greya Seward Emily Halley Es que me imagino que vive El doctor Harvey Aquí mismo ¿no? En su propia En el trailer no vive Vamos creo Mmm No se me da mal rollo Porque Una tienda Si a la tienda hemos ido Aquí está lo de las misiones Harvey Harvey por favor Quiero verte Asómate la cabeza Hombre Estos han pirado Se han ido a cenar Me cago en la leche Tío Si es que yo lo he visto Este ir para acá Como ir hacia la izquierda No se habrá metido aquí Mmm No lo sé No sé a dónde habrá ido El doctor Harvey Pero yo lo he visto por aquí Me cago en la leche Tío En serio Me estás diciendo que No sé dónde vas a estar Vale Pues me va a pasar Esa misión Es una pena Porque era una misión Que la tenía muy fácil Pero bueno No pasa nada Eh ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir a dormir Nos vamos a ir a dormir Y le van a dar Al doctor Harvey Pero es lo que hay No podemos hacer otra cosa ¿Verdad chicos? Está durmiendo aquí Mi perrito bonito Y nada Voy a mirar Un poco por aquí A ver si el tío Se ha dado una vuelta por aquí Pero vamos No creo Que lástima De verdad Jolín La he encontrado Justo sin saber Lo que era Y nada Vamos a Vale No nos No nos dejan para asar Bueno No pasa nada Bueno Doctor Harvey Me parece a mí Que usted Pasa bastante De mí Y nada Pues tendré que Que dar aquí Una pequeña vuelta Pero no le voy a ver ¿No? Me temo Vale Vamos a bajar por aquí Vamos a asomarnos Una vez más Pero ya veo que no Vale Esto me sigue sin estar por aquí Pues nada Vamos a dormir Es una lástima Es una lástima Porque Bueno He encontrado eso de suerte Y estaba muy emocionado yo Porque iba a decir Bueno Por todos los retos hoy En vez de uno Hemos conseguido un reto Del centro comunitario Digo Pues vamos a conseguir Otro más Pero parece ser Que al final Pues no ha podido ser No pasa nada Vamos a dormir Lo hemos hecho bien Lo hemos intentado Y Nada Seguense felices Y hasta pronto Vamos a dormir ¡Gracias por ver!